Estos son, presumiblemente, los restos de Timoteo Mendieta, el vecino de Sacedón, fusilado en 1939. Este sábado se llegó hasta él tras la exhumación de la fosa común del cementerio de la capital. Ahora hay que esperar a las pruebas de ADN. Es sin duda la noticia del fin de semana, el momento en el que se llega a los restos de Timoteo Mendieta y el acto homenaje que se organizó después para que nadie les olvide. Se lo vamos a contar con detenimiento a lo largo de esta edición de nuestros servicios informativos en esta jornada del lunes 1 de febrero. Pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad. Una actualidad que pasa por la Gala de Ecologistas en Acción. Momento para destacar la mejor y la peor conducta ambiental. Entre los premios positivos estamos de enhorabuena ya que uno nos lo quedamos nosotros. El programa Guadalajara al día que dirige y presenta a nuestra compañera Silvia Montalvo. El premio Atila fue para Santiago Casas, presidente de la Mancomunidad Vega de Lenares. Y también vamos a repasar la página deportiva en una jornada en la que tenemos que ver los resultados de los nuestros. Entre ellos, otra vez el pinchazo del deporte. Sí, derrota del Deportivo Guadalajara en las Islas Canarias. 1-0 caía el conjunto que dirige Félix Sarnay Lucas frente al mensajero y se mantiene en la zona de abajo. Todavía no está en zona de descenso. Mantiene tres puntos sobre esa zona de peligro, pero no debe relajarse. No funcionó el Deportivo, que perdonó en las primeras ocasiones y terminó siendo pasado por encima por un mensajero que hizo uno y en el tramo final del partido pudo hacer incluso algún tanto más. Además hablaremos del mercado de fichajes de invierno que se cierra hoy. Llegó por fin la primera victoria de la Zuqueca en 2016. El gol en tiempo de descuento. 1-0 tanto del Pichichi Esaú frente a la jineta y además recorta con el líder, con el conquense y victoria balsámica clara y retunda por cero goles a tres del marcha. Malo en su visita al colista al Munera y además también victoria el básquet a Zuqueca en Liga Eva y de las chicas del Dinamo. En un ratito todos los detalles, Rosa. Luego nos lo cuentas. Hasta luego, José Virgilio. Nosotros seguimos repasando otros temas de actualidad y de interés y lo hacemos como siempre a través de titulares. A partir de esta semana ya podemos solicitar cita previa en enfermeros. Lo podemos hacer a través de una aplicación de móvil o a través de la página web del SESCAM. Enseguida les contamos cómo. Por otra parte les vamos a contar que el Grupo Socialista en la Diputación va a presentar un recurso para recuperar la voz y el voto de los pueblos en la Asamblea del Consorcio Provincial de Residuos. También les vamos a presentar una nueva campaña de concienciación para cumplir con la ordenanza de tenencia de animales. En un tiempo se localizará al dueño del perro que defecue en la vía pública a través de una prueba de ADN. Y les contamos también la última hora del conflicto del cuerpo de extinción de incendios de la capital. La concejala del área Encarnación Jiménez asegura estar pendiente de que se desconvoque la huelga que mantienen desde hace casi un año al haberse cumplido, dicen, parte importante de sus demandas. El sábado se llegó a los restos de Timoteo Mendieta. Tras el inicio de las labores de exhumación hace dos semanas nadie quiso perderse el momento en el que dentro de la fosa común del cementerio de Guadalajara se llegaba a los que presumiblemente son los restos de este vecino de Sacedón que fue fusilado en 1939. Para pensar las tareas de exhumación de la fosa común del cementerio de Guadalajara, este es el momento en el que se llegaba el pasado sábado a los restos de Timoteo Mendieta, vecino de Sacedón fusilado en 1939. Es la primera exhumación que se realiza en España por una solicitud internacional de una jueza argentina contra los crímenes del franquismo a raíz de la petición de ascensión Mendieta, hija de Timoteo y de los nietos. La exhumación ha sido llevada a cabo por un equipo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Los trabajos concluirán con la exhumación de los restos de los 22 enterramientos que había en la fosa. La exhumación de Timoteo llegaba el pasado sábado, aunque los trabajos para cerciorarse de que los restos hallados son de este sindicalista vecino de Sacedón y enterrado en una fosa común en el cementerio de Guadalajara, no concluirán hasta que se identifique su ADN, para lo que habrá que esperar algún tiempo. Ahora la familia de Timoteo Mendieta tiene más que nunca esta doble sensación de tristeza y felicidad. El mismo sábado rendían un pequeño homenaje al padre y abuelo en el que también tomaba parte la asociación. Los últimos restos que hay en la fosa se sacaron este pasado domingo. Con los trabajos los ha llevado a cabo la asociación y concluirán con la identificación del ADN. Después de la exhumación de Timoteo, el resto de familias con fusilados en la guerra civil podrían sumarse a la identificación de los restos encontrados e incluso se espera que se dé permiso para la exhumación de otras fosas en el cementerio de Guadalajara. Dos actos en uno porque después de que se llegara a los restos de Timoteo Mendieta, el cementerio se convirtió en un homenaje. Cientos de vecinos quisieron arropar a Ascensión Mendieta y a su familia en este momento. Gran expectación la que se vivió este fin de semana en el cementerio de Guadalajara ya que se organizó todo un homenaje a los que ya no están, a los muertos y enterrados en las fosas comunes, a los que como Timoteo Mendieta quieren que no se les olvide y se les tenga más que presentes. Vosotros sabéis que no estamos desenterrando el pasado. Estamos ejerciendo un acto de dignidad sobre el presente y estamos construyendo la fuerza histórica de la libertad del futuro. Los seres humanos somos responsables unos de otros y somos responsables también de nuestros muertos. Ningún muerto ha autorizado a nadie, le ha otorgado el don para que sea olvidado. Es una responsabilidad moral y ética de todo ciudadano hacerse cargo del dolor y del sufrimiento que ha causado en la historia y en las épocas ominosas y difíciles en las que haya o no haya vivido. Eran las palabras del poeta que quiso recordarles uno a uno con sus edades al ser fusilados y pidiéndoles perdón. Fue uno de los instantes en los que con la palabra se quiso dejar impronta de la importancia del momento. Miembros del PSOE, de Podemos, de Izquierda Unida y ahora no quisieron dejar de estar presentes el sábado en el cementerio de la capital, así como otras presencias destacadas como la del actor Willy Toledo. Además de poemas y de palabras se contó con testimonios como la de la joven que lamentaba no haberse enterado hasta hace dos semanas del trégico pasado de su familia. Empezando por mi tío abuelo, que es aquel que está en la fosa número 2. Su padre fue fusilado un año más tarde y descansa en la fosa número 35, si aún sigue allí. A mi bisabuela y madre de Jesús, que fue encarcelada durante seis años bajo una falsa sentencia, acusada de repartir y leer panfletos infierdistas cuando ni siquiera sabía afirmar. A la que se le acusó de haber matado un cura que poco después apareció. Ni siquiera eso era cierto. A su hija mayor, que fue encarcelada a seis años porque no podían encontrar a su marido cuando tenía un hijo. A mi abuela, que pasó seis meses en la cárcel ilegalmente con 15 años simplemente por el hecho de preguntar dónde iba su padre. A mi tía abuela, que hasta hace un ratito ha estado aquí y a la que tienes que perdonar, pero por motivos de salud se ha tenido que ir. Y que con 13 años se tuvo que hacer cargo de todos sus hermanos pequeños, así como de su sobrino. Y toda una familia de la que estoy súper orgullosa y de la que en los últimos días me he enterado de que habían pasado todos estos horrores y por la que no puedo estar más que orgullosa. El nieto de Ascensión Mendieta también tomó la palabra y lo hizo para agradecer el momento inolvidable tras una larga lucha que estaba viviendo su abuela. Lo hizo tomando prestadas las palabras de otro represaliado, José Luis Rico González, palabra que seguro asegura tuvo en la memoria su bisabuelo antes de morir. Ya no veré más el cielo de mi tierra y de la traga, ni romper el sol de las nubes, ni coronar las montañas, ni apuntarse por las tardes en la mar azul. No he de amanecer con alegres alborados, ni escucharé los conciertos del jiguero y la enronada. No sentiré más las brisas, ni el murmurar de las auras, ni el cantar de nuestras fuentes de cristalinas cascadas. Adiós aldeas floridas, adiós vegas aldeanas, adiós montes y cantiles, adiós pomares y playas, adiós esposa querida, adiós mis hijos del alma. A Ascensión tan solo le quedaba ya palabras de agradecimiento y la satisfacción de haber cumplido con el sueño de su hermana, de quien lamentaba no hubiera podido llegar a vivir este momento. Vengo a contar una historia de mi hermana. Mi hermana muerto hace cuatro años con la cosa de sacar a mi padre. No ha podido, pero dejó una poesía escrita que decía estas palabras, no sé si me acuerdo bien. Son unas fascistas malos, no podemos olvidar que un 16 de noviembre te sacan a fusilar siete hijos de jastes, sin dinero y sin pan. Gracias a nuestra madre siempre ha subido a luchar. Por último, música, la del cantautor Luis Pastor, quien con su guitarra, sus palabras, su poesía y su música, quiso dejar patente y presente el espíritu que se vivió este sábado en el cementerio de la capital. El grupo socialista, de acuerdo con un buen número de municipios de la provincia, va a presentar un recurso de reposición contra el acuerdo adoptado por el Partido Popular y Ciudadanos el pasado 29 de diciembre en el Pleno de la Diputación, que en la práctica supone la disolución de la Asamblea General del Consorcio Provincial de Residuos y deja a los ayuntamientos sin voz ni voto en este organismo. Respaldado por la presencia de alcaldes y concejales, el portavoz socialista Julio García ha calificado de atropello esta decisión al considerar que vulnera los derechos de los municipios, vulnera la ley y es nula, puesto que se adoptó sin los informes jurídicos necesarios. Según ha recordado el portavoz socialista, la Asamblea General del Consorcio de Residuos, reunida el 29 de octubre, rechazó la autodisolución que planteaba el equipo de gobierno de la Diputación. Sin embargo, en vez de aceptar la voluntad de los ayuntamientos, el Partido Popular, dice el portavoz del PSOE en la Diputación, decidió llevar la propuesta al Pleno de la institución provincial, donde logró imponerla con el apoyo de Ciudadanos, pese a que ningún informe jurídico avala la competencia del Pleno para rectificar la decisión que había tomado previamente la Asamblea General. Julio García, portavoz de los socialistas en la Diputación, ha querido dejar claro cuáles son las diferencias entre lo que se hacía y lo que se propone hacer ahora con el Partido Popular, después de la decisión que ha adoptado el Partido Popular, apoyada por Ciudadanos. La diferencia fundamental entre ese órgano de representación, porque además lo dice textualmente, eso que quieren crear, porque les hemos reprochado que dejen a los ayuntamientos sin representación, es que eso no sirve para nada, más que para escuchar la dación de cuentas, para dar cuenta de la gestión que hace el grupo ese que crean, que se han inventado y que son nueve u once representantes de todos los ayuntamientos de la provincia. Elegidos, además, no por los propios municipios, sino por los grupos políticos. La diferencia es abismal. La Asamblea General del Consorcio, en sus estatutos, tiene muchas competencias. Algunas se las ha quitado la ley, pero le quedan muchas más. Tiene, entre otras, la competencia, la capacidad de decidir sobre el tipo de servicios y los servicios que prestan los consorcios. Tiene, desde luego, competencias en el seguimiento y el control de la gestión de los otros órganos de gobierno. Tiene competencias que ejercen los propios representantes. Lo que quieren crear, lo que quieren poner ahí como para dar la impresión de que no quitan derechos, es un órgano que se reuniría una, dos, me parecen muchas veces al año, al que le contarían qué es lo que han hecho. La diferencia es fundamental. Precisamente sobre este apoyo ha hablado García para el portavoz socialista. Hay ejemplos, y así lo han hecho constar, en los que el cumplimiento de la ley es compatible con la capacidad de decisión de los municipios. Sin embargo, Partido Popular y Ciudadanos no lo van a hacer posible en Guadalajara. Hemos tenido la constatación de que efectivamente es posible compaginar el cumplimiento de la ley con el respeto a los derechos de los ayuntamientos. Otros consorcios, como ya hemos dicho, afectados por la misma ley, una ley estatal, han modificado sus estatutos y, sin embargo, están haciendo justo lo que nosotros pedimos, mantener la representación, la participación de los municipios en las decisiones. Hablábamos de consorcios, como los de Alicante, Zamora, Valencia, Ciudad Real. Hemos encontrado ejemplos, multitud de ejemplos, que mantienen esas asambleas. De lo que no hemos encontrado ningún ejemplo es de lo que está haciendo el Partido Popular en la provincia de Guadalajara. El Partido Popular y Ciudadanos son los responsables de que los pueblos hayan quedado sin voz ni voto en los consorcios provinciales. Entonces, sinceramente, esperamos que rectifiquen, aunque hay que decir también que no tenemos excesiva confianza. Hasta ahora no solo no lo han hecho, lo de rectificar, sino que cuando han tenido oportunidad de hacerlo, han preferido embarcarse en otra de esas huidas hacia adelante a las que el Partido Popular de Diputación nos tiene acostumbrados. A partir de esta semana, los castellanomanchegos pueden solicitar cita previa con sus enfermeros a través del móvil o de la página web del SESCAM. La aplicación, la descarga de la aplicación móvil es totalmente gratuita y es compatible tanto con sistema Android como iOS. A partir de esta semana, los usuarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, dependiente del Gobierno regional, pueden solicitar, anular o cambiar la cita previa con sus enfermeros a través de su teléfono móvil y también desde la página web del SESCAM, sescam.castillalamancha.es. Hasta el momento, los pacientes únicamente podían gestionar las citas con su enfermero de atención primaria presencialmente o bien llamando a su centro de salud, puesto que la aplicación informática permitía hacerlo online solo para el médico de familia y el pediatra. Con la nueva versión desarrollada por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, además de solicitar cita con su enfermero desde la página web del SESCAM, los ciudadanos podrán hacerlo también a través de su teléfono móvil descargándose la aplicación gratuita SESCAM. Esta segunda opción es la más rápida, cómoda y sencilla, puesto que tras introducir el código de identificación personal que aparece en la tarjeta sanitaria del usuario, podrá guardarlo para así no tener que teclearlo cada vez que tenga que gestionar sus citas. Además, permite guardar en su móvil los datos de varias tarjetas sanitarias como la suya, la de sus hijos o personas que tenga su cargo. La descarga de la aplicación es totalmente gratuita, compatible para smartphones, con sistema Android o iOS y se puede realizar a través del propio teléfono o desde la página web del SESCAM. Desde el SESCAM han destacado el uso de las nuevas tecnologías por parte de los ciudadanos. Así, desde la implantación del sistema de cita previa online, el número de solicitudes se ha venido incrementando notablemente, pasando de poco más de 2.000 en el año 2005 a cerca de 2.500.000 en 2015. Para potenciar la utilización de este sistema, la Consejería de Sanidad tiene previsto iniciar una campaña de difusión de cita previa online a través de la página web del SESCAM, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como de las redes sociales y la cartelería digital en los centros de salud. Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña Silvia Balmaña, diputada nacional del Partido Popular. Gracias por estar aquí. Encantada, Rosa. Vamos a hablar de varios asuntos de actualidad, uno de ellos positivo, los últimos datos de la EPA que conocíamos hace unos días y que indican una tendencia que hay que tener en cuenta. Pues es una muy buena noticia la que nos pone de manifiesto la EPA. En la misma línea en la que se han ido sucediendo los indicadores en cuanto al empleo. Es verdad que todavía no se ha creado suficiente empleo. Cualquier persona que quiera trabajar y no pueda hacerlo es una mala noticia. Pero lo cierto es que los datos que tenemos, los datos que nos indica precisamente la encuesta de población activa es que se está trabajando en la buena dirección. El Partido Popular en el gobierno de España ha hecho los deberes y el resultado de las reformas está poniendo de manifiesto que ese trabajo debe continuar. Decía usted en la rueda de prensa para analizar estos datos, en el enlace de su partido, que estos datos no son por casualidad. Efectivamente, no son por casualidad. Si nos fijamos en el año 2011, entonces estábamos destruyendo anualmente 500.000 puestos de trabajo. En el año 2015 hemos creado en España, la sociedad española ha creado 525.000 puestos de trabajo. Y esto se produce, además, en un punto de inflexión, que es cuando empiezan a producir los efectos, las reformas que el Partido Popular introdujo en la economía española, introdujo en el mercado laboral. Y a partir de ese punto hemos recuperado nada menos que 1.400.000, casi 500.000 puestos de trabajo. Un millón y medio de personas que han salido de las listas del paro y que están trabajando. Eso es un dato muy significativo que nos ofrece la confianza de que en muy poquito tiempo, en la próxima legislatura, podemos afirmar que estaremos en condiciones de tener los 20 millones de personas trabajando que España necesita. Datos positivos, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Queda mucho trabajo por hacer. Son datos, efectivamente, muy buenos. El PIB también ratifica que el crecimiento de la economía española es adecuado para garantizar esa creación de empleo. O estamos ante un dato histórico, un crecimiento del 3,2 del PIB, lo que nos dice es que las posibilidades de seguir creciendo, de seguir creando empleo y de generar confianza son importantes. Pero son importantes solo si se mantienen en los términos en los que se ha producido este avance para los españoles. Usted está acá también en su comparecencia que hay algunos indicadores que hacen saltar las alarmas. Pues sí, la verdad es que hay uno especialmente significativo, que es la confianza en la economía española. Todos sabemos que si no hay confianza es extraordinariamente difícil. Y yo me permito, de una manera muy gráfica, enseñar lo que supone esta pérdida de la confianza que se ha producido precisamente a partir del mes de diciembre de 2015. Es decir, hasta el mes de diciembre de 2015 habíamos alcanzado en la confianza, en los baremos que indican, que muestran la confianza. Según los datos de la Comisión Europea, España había obtenido un registro récord de la confianza. 111,9 puntos de confianza en la economía española. Y en solo un mes, desde las elecciones generales, y debido a la inestabilidad política que estamos sufriendo en estos momentos, ha caído esta confianza en 4,1 puntos, hasta 107,8. Esto es, sin duda, un dato de la alarma que la falta de apoyos serios de un gobierno estable y que continúe profundizando en las reformas que se han hecho puede traernos como consecuencia para España efectos nada agradables, nada positivos. ¿Qué debería hacerse para dejar de hacer números con esa aritmética parlamentaria enrevesada que tenemos ahora mismo encima de la mesa? Bueno, el Partido Popular ha puesto sobre la mesa una oferta que creemos que responde además a lo que los ciudadanos nos han pedido a través de sus votos. Y es que los partidos que tenemos las cuestiones fundamentales en común, como son la defensa de los intereses de España, de la unidad, de la igualdad de todos los españoles, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo. Y no buscar experimentos, pactos, acuerdos entre perdedores. No podemos reeditar los famosos pactos del TINEL, que son los orígenes de muchas de las peores, de las más nefastas consecuencias que hemos padecido todos los españoles en los últimos años. El Partido Popular sigue tendiendo la mano para alcanzar grandes acuerdos que permitan a los españoles mejorar los servicios sociales, mejorar el bienestar de los españoles en educación, en sanidad, en dependencia, incrementando las pensiones, mejorando para ello el empleo de los ciudadanos, garantizando además que el papel de España sea siendo un papel fuerte en el exterior y, por supuesto, manifestando lo que nos une la seguridad de que vamos a estar unidos en la lucha con una de las grandes amenazas que sufrimos en estos momentos, que es la del terrorismo yihadista. ¿Usted cree que va a ser posible un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista? Yo confío en que el Partido Socialista deje sus problemas de falta de liderazgo, sus divisiones internas y los intereses personales, que ni siquiera posiblemente sean los intereses del propio partido, de su secretario general, y que recojan esa mano tendida del Partido Popular que quiere un gran pacto para España, no un gran pacto para unos pocos, sino para todos los españoles, que suponga que la voluntad expresada del más del 70% de las personas que emitieron su voto quede reflejada y quede recogida con la gobernabilidad de España. Entiendo de sus palabras que consideran que un buen pacto sería aquel, sea el que sea, que no excluya al Partido Popular. Es que no se puede excluir a más de 7 millones y medio de personas que han manifestado por encima de cualquier otra consideración que quieren que el Partido Popular siga rigiendo los destinos de España. Es excluir a un número importantísimo de ciudadanos, que además son la mayoría en este país. Por lo tanto, no podemos hacer un gobierno, no se debe hacer un gobierno contra la mayoría de los españoles. La otra posibilidad es convocar de nuevo elecciones. No sé si eso considera que perjudicaría esa inestabilidad del país o si los indicadores europeos serían incluso hasta peores o mejores. Bueno, la inestabilidad, desde luego, cuanto más tiempo se mantenga, pues no es una buena noticia para España. Lo cierto es que si no somos capaces de encontrar una buena solución para los intereses de los españoles, si no somos capaces de garantizar un acuerdo estable, pues tendremos que volver a pedirle a los españoles que expresen a través de las urnas lo que ellos decidan. Pero creo que debemos agotar los esfuerzos. El Partido Popular está dispuesto a seguir trabajando para conseguir que lo que ha dicho esa mayoría de españoles sea una realidad en un gobierno. Pues ya veremos lo que ocurre. Silvia Balmaña, diputada nacional del Partido Popular por la provincia de Guadalajara, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Las quejas por mascotas son el séptimo motivo de llamada a la policía local. Los problemas más frecuentes son los excrementos en la calle y los animales sueltos. Por este motivo, desde el Ayuntamiento de la Capital se pondrá en marcha una campaña de vigilancia para identificar las infracciones de los dueños. Es el séptimo motivo de llamada de los ciudadanos quejándose de incumplimiento de determinadas normas dentro de la ciudad de Guadalajara. En concreto, en el año 2015 se recibieron 392 llamadas relacionadas con animales domésticos en la vía pública. Pero si le sumamos las 44 llamadas que hubo de molestias de los propios animales domésticos dentro de domicilios pasa a ser el sexto motivo de llamada dentro de la ciudad con 436 llamadas. Si hace una semana se presentaban los parques para mascotas en tres ubicaciones de la capital, ahora se pone en marcha una campaña selectiva de vigilancia para evitar las infracciones más frecuentes. La campaña estará activa durante las 24 horas del día. Las mascotas, los perros, defecan en la vía pública y no retiran los propietarios los excrementos. En otras ocasiones los perros están sueltos con lo cual están molestando a los transeúntes. Para velar por un comportamiento responsable y un medio ambiente más seguro y saludable, la policía local vigilará a los dueños y controlarán también la documentación que necesita cada una de las mascotas sobre todo si se trata de animales potencialmente peligrosos. Los perros potencialmente peligrosos tienen la licencia correspondiente y el usuario que está utilizando el perro porta la propia licencia. Además, se va a verificar que los perros potencialmente peligrosos vayan con bozal, con correa, etcétera, etcétera, etcétera. Y asimismo, luego ya extensible al resto de animales domésticos. Las sanciones por incumplir las diferentes normativas y ordenanzas pueden ir desde los 250 euros hasta los 1.500, dependiendo de si es una falta leve o muy grave. Hasta 56 personas fueron sancionadas en 2015 por incumplir la ordenanza de tenencia de animales y otras 24 fueron sancionadas por incumplir la ordenanza de limpieza. La campaña de control de mascotas se complementará dentro de unos meses con una nueva medida en la que el ayuntamiento lleva dos años trabajando. El objetivo es tener una base de datos con el ADN de los perros para saber identificar a quién corresponden las heces que se encuentran en la calle y también para evitar casos de maltrato animal. Por una parte, gracias a tener el mapa genético de los perros, del ADN de los perros, podremos identificar y multar a los dueños que incumplan su obligación de recoger las heces que los canes depositan en las calles o en los parques. ¿Por qué? Porque como tenemos el mapa genético de los perros y tenemos también dados de altas a los perros con su chip, podemos, haciendo una muestra de la EZ, podemos saber a qué ADN corresponde y qué perro es. Eso, por lo menos, ya nos permite multar. Ya veremos por qué es necesario hacer esto. Y, segundo, también me permite investigar casos de maltrato animal. Lo primero es convocar a los propietarios de los animales para realizar una toma de muestras, bien de saliva o capilar. La realidad es que lo desconozco. Lo segundo, estas suelen ser solapadas unas con otras. También va a haber una campaña de concienciación, indicando lo que el intento va a implantar durante mes y medio. También se va a elaborar la base de datos genéticas en función de esa toma de muestras o mapa genético de los canes de la ciudad. También tenemos que hacer una adecuación de las ordenanzas municipales. El preciente de toma de muestras, las infracciones grave, muy grave, etcétera, etcétera. También tenemos que formar a nuestro personal en el preciente de toma de muestras para que la toma de muestras salice correctamente. La pasada semana, una joven de 24 años sufría un atropello en la avenida del Vado. Los hechos se produjeron en la entrada de un garaje. La joven sufría graves heridas y así lo explicaba el intendente jefe de la policía local. Se produce el atropello de esta persona. El atestado está remitido al juzgado y tienen oídas graves con la rotura del esternón. A partir de ahí entendemos que le dieron el alta pero no hemos hecho el seguimiento, digamos, de manera continuada de las distintas lesiones. Por otro lado, a preguntas de los medios de comunicación, la concejala de Seguridad Ciudadana ha explicado en qué punto se encuentran las negociaciones con el cuerpo de bomberos. Se espera que próximamente se desconvoque la huelga porque las reivindicaciones, dice, están cumplidas. A ni un solo miembro del Servicio de Extinción de Incendios se le ha detraído cantidad alguna en todo este año de huelga por haber secundado la huelga. Desde mayo del año pasado, de 2015, concretamente en una mesa general de negociación, el 8 de mayo, se modificó el calendario y se fijó de nuevo nueve efectivos diarios. En fin, en este momento todas las reivindicaciones creo que están cubiertas. Está en curso un estudio de una nueva relación de puestos de trabajo que va a afectar a toda la plantilla municipal. Tienen un acuerdo económico y social que se ha vuelto a firmar para otros cuatro años. El anterior también estuvo vigente cuatro años, donde se contempla una jornada laboral que va a ser de 35 horas efectivas en el puesto de trabajo. Se contemplan más de 100 horas de formación online, que se puede justificar de forma online, es decir, una jornada efectiva semanal de 35 horas y dos horas y media de formación semanal. Esto en el servicio de extinción de incendios significa que lo que es la presencia efectiva en el parque se va a reducir en torno a cuatro o cinco días anuales. Creo que hoy en día mantener una huelga no tuvo sentido desde mi punto de vista en su momento. Creo que las intenciones pudieran haber sido otras. Fiesta por todo lo alto, la que se vivió el viernes en el Teatro Auditorio Buero Vallejo y es que se entregaban los premios de Ecologistas en Acción. El premio Atila a la peor conducta medioambiental recayó en Santiago Casas por su gestión en la Perrera de Azuqueca de Henares. Todos los nominados a la mejor conducta medioambiental fueron premiados, entre ellos el programa Guadalajara, el día de Televisión Guadalajara. Divertida gala de Ecologistas en Acción la que se vivía este viernes en el Teatro Auditorio Buero Vallejo. La Asociación Ecologista recuperaba el Teatro de la Capital para celebrar su mayoría de edad. 18 galas premiando las mejores y peores conductas medioambientales, concienciando y entreteniendo a la vez en la gran fiesta del ecologismo. Este año el premio Atila a la peor conducta medioambiental fue para Santiago Casas, presidente de la Mancomunidad Vega de Henares. Los motivos para el jurado son su negativa a la hora de convertir la actual perrera de Azuqueca en un centro de protección de animales y no permitir que APAMAJ colabore con el centro. Un Santiago Casas que no acudió a recoger el premio. En el caso de los premios a la mejor conducta medioambiental, hubo tres y dos de ellos fueron compartidos. El premio José Luis San Pedro fue para la red Tajo, por su defensa integral del río Tajo, como un río vivo desde la cabecera hasta Lisboa. El premio lo entregó el sobrino de San Pedro, Tomás Pellicer. El premio lo recogió la coordinadora de red Tajo en Talavera Soledad de la Llama. El premio Ramón Fernández Durán fue compartido entre Luis Javier López, miembro y portavoz de la plataforma antifracking de Guadalajara y el grupo de defensa del patrimonio histórico artístico de Guadalajara. Y por último, el premio María José Gallego fue compartido entre la asociación APAMAJ, por su perseverancia en reclamar la conversión de la perrera de Azuqueca y el programa Guadalajara al día magazín de esta casa, por su apuesta para dar visibilidad a los problemas medioambientales, por difundir las acciones culturales del Rincón Lento, por el apoyo decidido a la camada en la búsqueda de hogares para sus animales y por el espacio verde que Ecologistas en Acción tiene cada viernes en este magazín. La fiesta y la música la pusieron el grupo Los Callahan, Virginia Maestro y Los Fatty Farmers. A la finalización del evento hubo un picoteo vegano para el medio millar de asistentes a esta decimoctava edición de la Gala de Ecologistas en Acción. Podría ser de otra manera la directora y presentadora del Guadalajara al día, nuestra compañera Silvia Montalvo, subió a recoger el premio, como acaban de ver, y estas fueron sus palabras de agradecimiento. No represento solo, no soy yo, claro, sino que somos un equipo de personas que trabajamos detrás, desde Televisión Guadalajara, y además que como la mayoría de los medios de comunicación en estos tiempos, pues cada día luchamos por poder seguir teniendo la oportunidad de informar y también de entretener, en mi caso, con ese magazín cultural. Lo primero de todo, agradecer a todos los que han querido estar esta tarde aquí, celebrando la mayoría de edad de esta Gala de los Premios de Medio Ambiente y Ecologistas en Acción, y también gracias a mujeres internacionales por la labor tan necesaria que realizan. Lo conocimos hace pocos días en nuestro magazín, y además la próxima semana van a estar contándonos al detalle todo la gran labor que realizan. Y bueno, comentaros también que este premio es compartido, no solo con APAMAJ, que los conocemos muy de cerca y que vamos a seguir además apoyándoles en la lucha hasta que consigamos que el Hogar Amigo de verdad sea un hogar amigo y no una perrera como es actualmente. Aparte de eso, pues agradecer a las asociaciones que se sientan en nuestro sillón rosa y que dinamizan y proponen una cultura alternativa. Enhorabuena a nuestra compañera Silvia Montalbó y a todo el equipo. Antes de terminar el informativo, les contamos que el bisemanario Novalcarria abre su edición de este lunes con la noticia de que la Junta ha logrado paralizar el desahucio de una mujer. Además, el deporte, con especial atención a nuestros terceras, ocupa otro gran espacio de la portada. La Junta logra aplazar el desahucio de una mujer con hijos en la provincia. Así abre su edición de este lunes el bisemanario Nueva Alcarria. La otra mitad de la primera página la copa, el deporte de nuestra provincia, con el fútbol como principal estandarte. El azuqueca y el marcha malo sonríen. Es la foto principal de deportes en clara referencia a los triunfos de nuestros equipos de tercera. Peor le fue al deporte en La Palma, donde perdió ante el mensajero con muchas ausencias. El filial de los morados perdió el liderato de preferente al empatar en el derbi con el orche. Otras noticias a las que la cabecera provincial otorga importancia ocupan la columna izquierda de la portada. Por un lado, que Orans creará más puestos en el call center de la capital y que a lo vera desbloquea la adecuación de la depuradora. Además, es protagonista la presidenta de la Asociación de la Prensa, Mar Corral, en una entrevista. En el sumario que ocupa la parte superior de la portada, se habla de que el Pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad concretar el presupuesto del campus, que Diputación ya ha adjudicado el 50% de su plan hidráulico y de que la Gala de Ecologistas en Acción reunió a 500 personas. Antes de despedirnos, vamos a ver la previsión meteorológica para las próximas horas. Este lunes los cielos han estado despejados en nuestra provincia desde primera hora de la mañana. Las temperaturas mínimas han tenido pocos cambios y las máximas en ascenso. Las máximas se han marcado en Guadalajara y Humanes con 18 grados y las mínimas en Sigüenza, Brihuaga y Checa con 2 grados. El viento será flojo o variable con predominio del noreste durante la primera mitad del día. Para el martes se esperan intervalos de nubes altas y las temperaturas tendrán pocos cambios con el día anterior. Las máximas serán los 15 grados de Majalrayo, Humanes, Cifuentes, Guadalajara, Mondejar, Sacedón y Molina y las mínimas alcanzarán los 0 grados en Sigüenza y Molina de Aragón. El viento será flojo o variable con predominio de la componente noreste de madrugada. Hasta aquí la información de esta jornada. No tenemos tiempo para más, nos vamos, pero pueden seguir informados a través de nuestra TGD, nuestras redes sociales y gestión a Radio Guadalajara. Enseguida vienen los deportes con José Virgilio Fernández. Pasen buen día.